El superhéroe Mass Macarra de la gran pantalla regresa con nuevas aventuras. Deadpool estará acompañado por un escuadrón de mutantes que tendrán que salvar a un joven de habilidades sobrenaturales al que persigue un poderoso villano. La rivalidad entre los tenistas Bjorn Borg y John McEnroe llega a los cines. Encarnados por Sverrir Gudnason y Sia LaBev, descubre aspectos de la infancia y juventud de ambas leyendas. La soledad y el abandono son los temas que abordan Lincoln Pitt y Hannah. En la primera, el protagonista es un chico de 15 años que busca un nuevo hogar junto a su único amigo, un caballo de carreras. En la segunda, una mujer madura, Hannah, a la que da vida a Charlotte Rampling, se ve inmersa en una dura batalla contra la soledad cuando su marido es encarcelado. En cambio, Las Estrellas de Cine no mueren en Liverpool lleva a la gran pantalla la historia de amor que vivieron la fe en fatal del cine negro Gloria Graham y un actor, 20 años más joven, Peter Turner, que recogió este romance en un libro de memorias. Annette Bening y Jamie Bell dan vida a los protagonistas. Los problemas y los riesgos que enfrentan los adolescentes salen a la luz en el taller de escritura, que dirige una conocida autora de novela negra. La desaparición de su hija lleva a un padre a iniciar una búsqueda obsesiva y paranoica del culpable en la cinta rumana por Oroca. La dosis de terror la firma el bilbaíno Aritz Villaga y su limusina maldita, convertida en el ataúd de cristal. La biografía de Maximiliano Kolbe, primer clérigo proclamado santo sin necesidad de probar un milagro, llega a la gran pantalla en dos coronas, que retrata su paso por Auschwitz y su vida en las misiones.